Ahora para tus risos, Musing, Gelling y Pumping Curls de StudioLine. Musing Curls, levanta tus risos, da volumen. Gelling Curls, mudela tus risos. Uno a uno, define. Pumping Curls, reondura tus risos, rearriba. StudioLine, es tuve, es tuve, es tuve, es tuve, es tuve. Nuevo para tus risos, StudioLine, de L'Oréal, París. De nuevo, no ves ya. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, oh, oh. No, sir. No, sir. Sing the words you want to hear. Bonito tu auto, ¿eh? Uh-huh. ¿Quieres que te lleve a alguna parte? Nueva será líquida kit, brillo irresistible, fácil, fácil. ¿Ves que es fácil? No, sir. Jesucristo. Shu, ya. ¡Gracias! 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 Denim, para hombres que lo consiguen todo fácilmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Denim, para hombres que lo consiguen todo fácilmente. ¡Gracias! 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 Divino Un nuevo. ¡Gracias! No שמ�ón La vida обязательно ¡Gracias! 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 Trate su auto con amor, con Kit. Ya estamos listos para dar inicio a la primera manga de la categoría de 6 y 8 cilindros. Bueno, y este es el ranking de la categoría de 8 cilindros. Primero, Cristian Díez de Gore en Puente Nuevo con 42 puntos. Ahora para tus risos, Musing, Yelling y Pumping Curls de StudioLine. Levanta tus risos, da volumen. Yelling Curls, mudela tus risos. Uno a uno, define. Reondura tus risos, rearriba. Nuevo para tus risos, StudioLine de L'Oréal Paris. Nuevo para tus risos. De modo no es cierto. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, 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 oh. No, sir. Sing the words you want to hear. Bonito tu auto, ¿eh? ¿Quieres que te lleve a alguna parte? No va a ser a líquida kit, brillo irresistible, fácil, fácil. ¿Ves que es fácil? ¡Gracias! 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 Denim, para hombres que lo consiguen todo fácilmente. Y vamos a darles a ustedes la categoría del Jeep and Race en la categoría Ladies. Primera, Susana Mendoza con 36 puntos.